La Ronda Baila del Tiempo con el Grupo Fiscal Norteño Zarao. Yo soy Teo Níñez de Blanco Labo y yo les agradezco su ayuda. Les agradezco su apoyo a todos los abogados de Aguascalientes. ¡Fuértele bien! Aquí andamos principalmente al presidente Sergio Delfino Vargas, al presidente Juan Manuel Aguilero Navarro, y al fiscal que tenemos en Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, para la solución del robo que me hicieron hace más de seis años. Yo soy Teo Níñez, del periódico La Voz. Les agradezco su ayuda, les agradezco su apoyo. Yo soy Teo Níñez, del periódico La Voz. ¡Saludos a todos! ¡A la gente fuerte, se ve! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!